Ya, 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 ya Uy, preciosa, ¿dónde está? Ahí está, toma, toma Gracias Pero no se la ve cuando llega con la pelota Es que es un limón Pero cuando viene corriendo Sí se la ve, pero ahora no tengo que darle Vamos a traer más este Vamos a traer más habas, ¿ya? Vamos a traer más habas Au, pesada Eh